Novena en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas Séptimo día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada, Madre y Consoladora Nuestra, me refugio en tu amabilísimo corazón, con toda la confianza que soy capaz. Vos sos el objeto más querido de mi amor y veneración. A vos que sos la dispensadora de los tesoros celestiales, recurriré siempre en mis penas para tener paz. En mis dudas para tener luz. En mis peligros para ser defendido. En todas mis necesidades para obtener tu socorro. Sé pues mi refugio, mi fortaleza, mi consolación. Oh María Consoladora. Por piedad, a la hora de mi muerte, recibe los últimos suspiros de mi corazón y obtén para mí un lugar en la mansión celestial, donde todos los corazones unidos alabarán eternamente el corazón adorable de Jesús, al mismo tiempo que a tu corazón siempre amable. Oh María, tierna Madre Nuestra, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oración del séptimo día Santísima Virgen Inmaculada, Madre mía María, A vos que sos la madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza, el refugio de los pecadores, recurro hoy yo que soy el más miserable de todos. Te venero, oh Gran Reina, y te doy gracias por cuantos favores hasta el presente me has hecho, especialmente por haberme librado del infierno tantas veces por mi merecido. Te amo, Señora Amabilísima, y por el amor que te profeso, prometo querer siempre servirte y hacer cuanto pueda para que también de los demás seas amada. En vos pongo todas mis esperanzas, toda mi salvación. Acéptame por siervo tuyo y acógeme bajo tu manto, oh Madre de misericordia. Y ya que sos tan poderosa para con Dios, líbrame de todas las tentaciones, o bien alcánzame la gracia de vencerlas hasta la muerte. Te pido el verdadero amor a Jesucristo, espero de vos el tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que a Dios tienes, te suplico que me ayudes siempre, pero sobre todo en el último momento de mi vida. No me dejes hasta que me veas ya salvo en el cielo, para bendecirte y cantar tus misericordias por toda la eternidad. Así lo espero, así sea. Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final para todos los días Oh María, Virgen poderosa y Madre de Misericordia, Reina del cielo y refugio de los pecadores, Nos consagramos a tu inmaculado corazón, consagramos nuestro ser y toda nuestra vida, todo lo que tenemos, lo que amamos, lo que somos. Sean tuyos nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras almas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra patria. Queremos que todo lo que hay en nosotros y en de alrededor te pertenezca y participe de tus maternales bendiciones. Y para que esta consagración sea verdaderamente eficaz y duradera, renovamos hoy a tus pies, oh María, las promesas del bautismo y de la primera comunión. Nos obligamos a profesar siempre con valor las verdades de la fe, a vivir como verdaderos católicos, enteramente sumisos a las disposiciones del Papa y de los obispos unidos a él. Nos obligamos a observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia y señaladamente la santificación de las fiestas. Nos obligamos a introducir en nuestras vidas, en cuanto nos sea posible, las prácticas consoladoras de la religión cristiana y sobre todo la Santa Comunión. Te prometemos finalmente, oh gloriosa Madre de Dios y tierna Madre de los hombres, consagrar todo nuestro corazón al servicio de tu culto bendito para pedir y asegurar mediante el reinado de tu inmaculado corazón el reinado del corazón adorable de tu Hijo en nuestras almas y en la de todos los hombres, en nuestra querida patria y en todo el mundo, así en la tierra como en el cielo. Amén. Corazón inmaculado y dolorido de María, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.